What up, Bart Peas? En este video te voy a enseñar cómo tocar primera, segunda y tercera en el bajoloche. Vamos a empezar. En otro video ya les enseñé todos los puntos importantes, todos los tonos en el bajoloche. Si no lo has visto, ve ese video primero, voy a dejar el link aquí abajo. Entonces en este video vamos a aplicar lo que aprendimos con los tonos. Es muy importante saberte la primera, segunda y las terceras de cualquier canción porque esto te va a ayudar a improvisar las canciones que escuches sin tener que ver tutoriales. Entonces es muy importante aprenderte esto. Y lo chido de esto es que en cuanto te sepas, solo ocupas memorizar dos cosas. La primera, segunda y tercera cuando empezamos acá, cuando esta es la primera. Y la segunda es cuando empezamos acá, cuando esta es la primera. Por ejemplo, si empezamos en Do, las posiciones o los patterns van a ser diferentes. Y si empezamos en Fa, si la canción está en Fa, también van a ser un poco diferentes. Más o menos similar, pero ahorita me explico. Ok, entonces vamos a empezar en la posición de Do. Para poder tocar una canción en Do con el bajo, vamos a usar la escala de Do también para ayudarnos a agregar adornos. Y también vamos a usar esto. Por ejemplo, si estamos tocando Do, un corrido se toca así. Empezamos en Do y la cuerda de arriba. Y simplemente podemos hacer esto. Es lo más básico, pero para que no suene tan aburrido, le podemos empezar a agregar. Usando la escala para meterle adornos. Y también me gusta meterle octavas. Por ejemplo, aquí está Do y aquí está Do. Entonces podemos meterle... Entonces podemos jugar con estas notas. Aquí, aquí, esta nota, esta nota, acá y acá. La primera cuerda, traste cinco. Segunda cuerda, traste cinco. Tercera, traste tres. Y la cuarta, traste tres. Ok, podemos jugar con esos para tocar canciones. Y también con todas las notas en la escala de Do. Ok, ya que sabemos esto, también se puede aplicar en cualquier tono. Por ejemplo, Sol. La octava. Se puede aplicar en cualquier tono. Entonces ya que sabemos aplicar esto. Podemos empezar a escuchar las canciones y escuchar las primeras, segundas y terceras. Y para poder hacer eso, tienes que escuchar un chingo de canciones y empezar a concentrarte y escuchar... Tratar de escuchar las primeras, segundas y terceras. Es más fácil si escuchas una canción que ya sabes tocar. Si ya sabes que aquí está metido en la primera, entonces escucha eso. Y así vas a mejorar tu oído. Ok, entonces... Y para las canciones que no te sepas, igual. Vamos a empezar en primera. Ahora, ¿cómo encontramos la segunda? La segunda, si empezamos en este punto de aquí arriba, en Do. La segunda siempre va a estar acá. Ok, hacemos un cuadro. Vamos una cuerda para abajo. Brincamos este traste y acá. Y esta siempre va a ser la segunda. Entonces, si empezamos en la primera, segunda. Y aplicamos estos shapes que les enseñé en el principio. Para atrás a primera. Segunda. Y esto se puede aplicar en cualquier tono que empiece la primera en esta cuerda. Ok, por ejemplo, Do, Re, Mi, Fa. Todos los tonos que empiezan acá, se puede aplicar este pattern. Por ejemplo, Re. La segunda, ¿dónde está? Vamos para abajo, una cuerda. Brincamos este traste y va a estar acá, la segunda. Ok. Primera. Segunda. Primera. Que vamos a regresar a la primera en Do. Ahora, ¿cómo encontramos la tercera? Ya sabemos que la primera está acá, la segunda está acá. Y la tercera es muy fácil, simplemente regresamos, brincamos este traste y empezamos acá. Va a estar debajo de la primera. Esta es la tercera. Primera. Y esta es la tercera. Igual aplicamos las escalas para jugar con ese tono. Y primera. Tercera. Tercera. Primera. Segunda. Y tercera. Ahora, ¿cómo encontramos la primera, segunda y tercera si empezamos en los tonos de aquí abajo? Como Fa, Sol, La y así. Vamos a empezar en Fa. Ok. La primera ya sabemos que empieza acá. Ahora la segunda siempre va a estar en la cuerda de arriba. Primera. Y esta es la segunda. Entonces, si jugamos con esos tonos. Primera. Segunda. Primera. Ok. Ahora, ¿cómo encontramos la tercera? Primera. Igual, si sabemos que esa es la primera, esta es la segunda. Ahora la tercera, vamos a ir para atrás. Vamos a brincar este traste y va a ser esta. Ok. Y esa es la tercera. Igual, jugamos con esos tonos como los otros. Primera. Segunda. Tercera. Tercera. Primera. Ok. Igual, este pattern se puede aplicar en cualquier tono que empiece en esta cuerda. Por ejemplo, Sol. Si esta es la primera, sabemos que esta es la segunda. Y sabemos que esta es la tercera. Ok. Entonces, se puede jugar igual, de la misma forma. Sol. Segunda. Tercera. Primera. Ok. Entonces, ahorita les voy a enseñar un ejemplo con la canción El Toro Encartado. Esta canción lleva primera, segunda y tercera hasta en la y también le puede meter un menor. Pero más adelante les enseño eso. Entonces, ponle mucha atención en cómo uso estos tonos. Primera, segunda y tercera. Y ojalá esto te ayude un poco. Primera. Segunda. Segunda. Menor. Segunda. Primera. Segunda. Menor. Segunda. Primera. Tercera Segunda Primera Tercera Segunda Primera Tercera Segunda Y primera Ok, como pueden ver Se puede jugar con todos Esos tonos para tocar cualquier Canción, simplemente Para improvisar una canción, encuentra el tono Por ejemplo, ahí sabemos Si le buscamos Cuerda por cuerda Nos vamos a topar en el tono de La Y vamos a ver que esa canción está en La Pero si ves que una canción Está en Sol, igual puedes Usar lo que te enseñé en este video para tocar Esa canción, igual como en el toro encartado Igual se puede tocar de la misma forma Simplemente en otro tono Entonces así poco a poco Vas a ir desarrollando más el oído Para poder tocar cualquier canción que escuches Simplemente sabiendo cómo tocar Primera, segunda y tercera Espero este video te haya ayudado Si te ayudó, por favor, dale like Comparte el video Suscríbete al canal Activa la campanita para seguir viendo Más videos como este Y te miro en el siguiente video Later